Buenas tardes a todos. Repito todos los saludos protocolarios que había hecho antes. Y me faltaba saludar, por supuesto, al alcalde Villar de Ciervos, a quien me encanta tener hoy aquí, porque tenemos que anunciar una muy buena noticia. Después de los terribles incendios que vivimos todos el pasado verano, que nos dejaron el corazón encogido y el alma rota por las consecuencias económicas, sociales, paisajísticas, que tuvieron desde la Junta de Castileón hicimos varios anuncios. Anunciamos, por supuesto, que íbamos a reforzar todo el presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios, que lógicamente es lo principal. Anunciamos programas de empleo, anunciamos medidas en materia de agricultura, de ganadería. Hemos venido a la provincia de Zamora, a la zona de Tábara, a reunirnos con los ganaderos. Hemos estado con ellos para ver cómo podíamos indemnizar los daños que habían sufrido, no solo los daños directos, sino también el lucro cesante. Es decir, nos hemos interesado porque la solución del incendio fuera efectiva y que cumpliéramos como habíamos anunciado. Y una de las cuestiones que habíamos anunciado quizás no era la principal, es más bien un complemento, una reparación moral para los vecinos de la zona, pero consideramos que también debíamos cumplir y, aunque hemos llegado algo tarde, terminamos cumpliendo. Es decir, anunciamos un concierto solidario para los vecinos de Zamora y hoy estamos aquí para anunciarlo. No hemos podido guardar mucho la magia porque ya viene en el cartel. Va a ser el 3 de junio de este año en Villar de Ciervos, con tres artistas o tres grupos musicales de primera. Fangoria, que muchos conoceréis, Marlon, que por cierto es de mis preferidos, y también un pedazo de DJ como es Fonsi Neto, que seguro que va a animar y va a atraer a los más jóvenes. Con este concierto solidario, como ya he dicho antes, queremos reparar moralmente el daño emocional que sufrieron todos los vecinos de la zona y, además, queremos aprovechar para impulsar el turismo y atraer jóvenes y, bueno, y quien quiera acercarse, porque la juventud no es una edad, es un estado de espíritu, a este pueblo de la Sierra de la Culebra. Y esperamos y estamos seguros que va a ser todo un éxito. Como saben, a nosotros nos gusta ser coherentes, decir, para luego cumplir, y con este anuncio terminamos de cumplir. Hemos doblado el presupuesto para la extinción y la prevención de incendios, hemos reparado a quienes habían sufrido un daño en la zona derivados de incendios y con esta actividad complementaria terminamos de cumplir todo lo que anunciamos el año pasado. Luego, si hay alguna cuestión en particular sobre la organización del concierto, aquí tenemos a las personas que lo han hecho posible, al director general de Turismo, por supuesto también al director de la Fundación Siglo, quienes podrán contestar esas preguntas y quienes quizás, ya que estamos aquí, podemos aprovechar para sacar pecho por las buenas políticas de turismo que están haciendo en la provincia de Zamora, que todos los vecinos de Zamora están notando ya, y esto está teniendo un reflejo en la prensa, según tengo entendido, porque realmente ha habido una subida en las prenotaciones y en las visitas a la provincia de Zamora, y además han aumentado las reservas para la Semana Santa, que tanta importancia tienen, no solo desde el punto de vista religioso, sino, por supuesto, desde el punto de vista social y económico, con una subida a las reservas y con unas expectativas muy altas. Simplemente hay una cuestión que yo he dado por supuesta, porque iba a implicitar el anuncio, el concierto solidario, y pretenderse una reparación moral para los vecinos de la zona, por lo que, por supuesto, la entrada y el acceso va a ser gratuito para todo aquel que quiera asistir ese día a Villar de Ciervos. ¡Gracias!